Este 28 de octubre se desarrollaron las elecciones municipales en nuestro país y tuvieron un componente completamente nuevo, la inscripción automática y el voto voluntario, el que se trabajó en una abstención de un 60% del padrón electoral. Para conversar sobre los efectos que tiene esto y sobre los resultados de esta elección, estamos con Jorge Jaraquemada, que es director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán. Jorge, muchas gracias por esta entrevista en DFTB. Al contrario, un gusto cantar con ustedes. Bueno, empecemos por los meagulpa. 60% de abstención. ¿Lo esperaban? ¿Lo preveían? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que, en general, uno puede levantar datos, información respecto a lo que va a suceder en elecciones, básicamente a través de instrumentos como las encuestas. Y yo creo que las encuestas estuvieron muy poco finas en términos de las predicciones electorales y particularmente en términos de apuntarle a cuál iba a ser, digamos, la abstención. Es una abstención bastante relevante. La verdad es que yo estuve la semana pasada, digamos, en un foro similar y recuerdo que allí se decía, mire, hay una encuesta de una universidad que da que el 57% de la población va a votar. Y la verdad es que mi opinión fue, a mí me calza perfectamente porque lo que se manejaba en ese momento era un piso de 50 y un techo de 60%. Entonces, en ese rango aparecía bastante razonable lo que se decía. Sin embargo, lo que sucede es algo que no se esperaba, es una sorpresa. Creo que es una pérdida, una derrota para el sistema político en su conjunto el hecho de que la abstención sea tan alta. Ahora, creo que dicho sea eso, también hay que matizar. No creo que haya que dramatizar o sobredramatizar esto. Si uno mira la experiencia internacional, los países con voto voluntario, estoy hablando de Francia, de España, del Reino Unido, de Estados Unidos, uno se da cuenta que en las elecciones municipales tiende a votar en torno al 50-53% en promedio, con un piso de un 37 y un techo de un 66 o más. Es decir, ¿usted descartaría, por ejemplo, que este 60% de abstención o un 40% de participación sea un tirón de oreja a los políticos, por ejemplo? Que la gente no quiso... O sea, hay muchas formas de leerlo, Francisca, y yo creo que probablemente tenga una explicación multicausal. ¿Cuáles podrían ser esas explicaciones? O por lo menos me imagino que ya la están empezando a... Sí, yo creo que hay que mirar los datos más en detalle para darse cuenta quiénes fueron a partir de lo que se pueda decir, digamos, porque recuerda ahora que se mezclaron votos hombres-mujeres, como se rellenaron muchas mesas de la gente, digamos, que había ido caducándose la inscripción con la gente nueva, tampoco es tan claro, digamos, que uno pueda predecir en torno a votos jóvenes, votos mujeres, etcétera. ¿Te fijas? Pero en torno a lo que se puede... Yo creo que ese es un tema que va a ser complejo, pero lo que se puede especular más bien ahora, en torno a lo que uno sabe de la experiencia comparada, yo creo primero hay un elemento, por eso yo decía desdramatización, en general los países como el nuestro, las participaciones tienden a bajar en la medida en que la gente siente que hay una cierta conformidad con lo que está sucediendo, es decir, que no hay nada dramático que se decide en las elecciones. Particularmente eso es aplicable, creo, a las elecciones municipales. Ahora, estoy hablando en términos generales, no estoy hablando en términos particulares de una comuna u otra porque habrá que estar al caso específico. Esa puede ser una razón. Otra razón, y que yo creo que se ha estado discutiendo en los últimos meses, tiene que ver con que más que una crisis de representatividad o de legitimidad, como a veces se ha planteado, digamos, acá, yo creo que lo que sí hay es una crisis de confianza. Y esa crisis de confianza apunta básicamente a los actores políticos, a los partidos. Y por lo tanto, esos partidos para levantar, digamos, la participación electoral tienen que hacer un esfuerzo mayor, un esfuerzo de interpelación, un esfuerzo de diferenciación. Si yo, por ejemplo, veo básicamente caras, una enorme cantidad de rostros, digamos, que me sonríen y me piden que vote por ellos, pero no encuentro ningún elemento de diferenciación. Para la gente que tiene poca relación con la política, que no está muy enterada, que no está pendiente de lo que los políticos dicen en la prensa, es difícil poder determinar quién es quién. Y por lo tanto, es difícil poder decir, mire, este es el proyecto por el que yo voto. Yo creo que los políticos en ese sentido han errado un diagnóstico, una cosa en particular, que es que en el mundo entero la gente también vota por proyectos políticos, por proyectos ideológicos. Y han más bien querido ocultar esas diferenciaciones, ¿no es cierto?, para presentarse en forma. Entonces, yo creo que ese es un cuarto y perfecto elemento. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la gente joven, pero no con la gente joven que adhiere, por ejemplo, a las movilizaciones, porque yo creo que es muy prematuro y es poco riguroso sacar extrapolaciones catastrofistas, como diciendo, mire, el 60% de la población como no participó, lo que quiere es un cambio profundo y radical de la institucionalidad política y económica, que de repente hay alguna gente, digamos, que lo ha venido planteando insistentemente en los últimos meses. Yo creo que también hay un componente de esa idea que se da en esos jóvenes que no están en las movilizaciones, que están un poquito como ni ahí, digamos, con el sistema, por desinformación o por lo que sea, digamos. Oiga, pero ustedes asesoran a los, a un partido en particular, que es la UDI, y no les fue bien en las elecciones. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál podría ser el análisis que hay detrás de qué fue lo que le pasó a la coalición de gobierno en estas elecciones en particular, donde se perdieron municipios muy importantes para la coalición y donde al final del día también perdieron participación a nivel nacional, no solamente en los municipios más importantes? ¿Cómo lo ven? A ver, yo creo que hay que matizar ese tema, porque yo, es cierto que no fue una buena elección para la alianza, pero yo te quiero mostrar algunos elementos. Primero, si tú tomas las diez comunas más relevantes en términos de electores, tú te das cuenta que la alianza en su conjunto tenía siete, el 2008 había ganado siete, y resulta que ahora mantiene siete. Si bien pierde Santiago, que está dentro de esas diez, gana la Florida. Y además, la concertación que tenía tres de esas más grandes comunas en términos de electorado, pierde una, Antofagasta, no a manos de la alianza, a manos de una persona independiente, pero de centro derecha. Si tú miras, por ejemplo, cuál es la lista más votada, te encuentras con que la alianza, nuevamente, es la lista más votada, en términos de concejales y en términos de voto de alcalde. Particularmente la UDI y Renovación, en su conjunto, logran mantener, por ejemplo, el caudal de votos que tenían en torno a la excepción de concejales. La alianza fue capaz de ganar en comunas extremadamente populosas, como es el caso, por ejemplo, de Puente Alto, o es el caso de la Florida. Sí, pero el caso de Puente Alto, en particular, era la continuidad de Manuel José Osandor, que dejó a su delfín. No, sin duda, sin duda. Yo no quiero esconder, digamos, que haya, obviamente, una frustración porque no se logró retener un par de comunas relevantes, ¿no es cierto? Santiago, Concepción, Providencia, ¿no es minimizar el resultado de decir que no se logró mantener un par de comunas relevantes cuando son las más relevantes? Lo que pasa, a ver, lo que pasa es que yo creo que hay que mirar esta cuestión en términos de voto agregado. Las coaliciones políticas tienen la obligación de proyectar, digamos, su desempeño actual a sus participaciones futuras, digamos, en términos electorales. Y, por lo tanto, tienen que mirar la cuestión en forma agregada. Yo creo que acá hay muchos elementos que inciden en el caso a caso particular. Obviamente, una elección local tiene un componente relevante en torno a los temas de gestión o que a mí me interpelan más como vecino. Exactamente. Pero yo creo que hubo algunas situaciones, algunas comunas de Chile donde la elección se politizó. Y donde esa elección se politizó, en general, a la alianza le fue mal. Y yo creo que el caso de Concepción, el caso de Santiago y el caso de Providencia, paradigmáticamente, lo fue. Ahora, yo creo que hay otro elemento. Yo creo que la alianza no jugó a politizar las elecciones y yo creo que la Concepción sí lo hizo. Y yo creo que dio en el clavo, en alguna medida. Ojo que las elecciones que se vienen, que son las parlamentarias y las presidenciales, son precisamente elecciones políticas. Perfecto. Pero lo que pasa es que las elecciones municipales, en la tradición que habíamos tenido desde el 90 hacia acá, no habían sido, o del 92 más bien, no habían sido elecciones con ese componente tan claro. Jorge, para cerrar y brevemente, ¿qué se viene en este año y medio, año, año y un poquito que queda para que ya empecemos a entrar en tierra derecha a la próxima elección? Bueno, yo creo que ese bien es un año de mucho trabajo. Y yo creo que, a ver, creo que la alianza tiene un gran desafío, ¿no es cierto?, para reencantar a ese electorado que hoy día no se movió a votar. Yo creo que, más que la concertación haya ganado, ¿no es cierto?, claramente, muchas de las comunas lo que sucedió ahí es que el electorado de centro de derecha, de la alianza, que favorecía a la alianza, más bien no se movió a participar. Y de alguna forma, digamos, con eso permitió que ese electorado más militante que tiene la concertación, finalmente influyera decisivamente en los resultados en aquellas comunas competitivas. Pero yo te diría que, más allá de eso, creo que es un desafío para todo el sistema político, para todos los actores políticos, porque el nivel de abstención es preocupante. ¿Y por qué es preocupante? Porque incluso en aquellos municipios donde las elecciones se preveían reñidas, incluso en ellos, la participación fue baja. Pues muchas gracias por este análisis. Gracias a ti, Francisca. Por esta entrevista post-elecciones, pese a que no fueron las más dulces en vuestros casos, pero muchas gracias por este análisis. Y así dejamos esta entrevista en DFTV y yo los dejo invitados a una próxima. Gracias.